Hoy lunes 18 de mayo del 2020 os voy a contar todas las novedades que tiene la nueva actualización de Capture One 20 totalmente gratuita cuando, jeje, después de la intro Correcto amigos, hoy un vídeo express, un vídeo súper rápido en el que fijaos tengo absolutamente todos los cables el estudio está ahí a medio montar, pero os tengo que contar que por fin se ha levantado el embargo y podemos contar las nuevas novedades, valga la redundancia, que trae Capture One 20 en esta nueva actualización que ya os digo es totalmente gratuita para todos aquellos que tengáis cualquier versión de Capture One 20 Hay muchas novedades pero que a mí me hayan gustado y mucho os voy a contar tres que creo que os van a flipar más o menos como a mí así que vamos directamente a Capture One 20 que cuando la veráis vais a ver que tiene un nuevo splash y prácticamente un nuevo logo y la primera de ellas, hay tres grupos, serían las nuevas capas de corrección o de curación como ellos llaman y de clonación anteriormente, seamos francos, perdón, seamos sinceros, eran una auténtica porquería y eran prácticamente inutilizables yo por lo menos no las utilizaba y cada vez que tenía que hacer un trabajo de clonación o de curación tenía que irme a Photoshop ¿Por qué? Porque cada vez que hacías una clonación o cada vez que hacías una corrección el punto de origen era siempre el mismo, si estabas clonando motas por ejemplo y tenías 10 motas empezabas a clonarlas siempre se partía del origen del mismo lugar, con lo cual si tenías que hacer varias, tenías que hacer varias capas y te chocabas con ese límite que tiene de capas Capture One Eso vais a ver cómo se ha modificado, fijaos, si nos venimos a esta fotografía que tenemos aquí pulsamos la tecla Q si queréis, os venís directamente aquí y pulsáis la tecla Q podéis elegir vuestro pincel, ya sabéis que el pincel con el botón derecho lo podéis elegir como queráis elegís una dureza, la que vosotros queráis y vais a poner mostrar flechas, ¿vale? mostrar flechas para que se vean exactamente los puntos de origen y lo que estamos haciendo nos venimos por ejemplo a esta foto que se va a ver un poquito más y va a ser más brusco y fijaos, os venís aquí, podéis cambiar el tamaño si queréis cuando estáis pintando pintáis vuestra zona y fijaos lo que nos encontramos nos hace más o menos lo que nos hacía anteriormente nos dice el origen, de dónde está cogiendo la zona y podemos modificarla, fijaos la luminosidad cómo está cambiando y decís, madre mía esto es una chapuza, cuando sueltas la luminosidad se queda y simplemente lo que nos modifica es la textura que podemos nosotros seguir pintando hasta que nos quede como nos guste, fijaos lo que ha ocurrido, ha elegido otro punto diferente y puedes ir añadiendo todos los puntos que tú quieras, vas añadiendolos y fijaos por cada punto que vas añadiendo te va generando un nuevo punto, puedes venirte a hacerlo más grande, vienes con la tecla Q, recordad, y empiezas a pintar puedes ir cambiando el tamaño para que quede como a ti te guste puedes ir cambiándolo, cambiándolo para que quede cada vez más pequeñito la verdad es que funciona muy muy bien y ahora la verdad es que sí que se puede utilizar prácticamente como nosotros queramos tú tienes esto, más o menos con todo el cuidado que tú quieras tener, te elige el punto y dices, ay esta zona no está mal pero yo quisiera irme, por ejemplo vamos a hacernos grandes a esto que tiene más relieve te vienes aquí y te genera este relieve de aquí te vienes a otra zona que no tiene nada que ver empiezas a pintar pintas, pintas, pintas te genera otro punto que puedes traértelo, como te digo a cualquier zona, da igual la luminosidad porque realmente lo que está cogiendo es la textura te vienes aquí y dices, mira, que textura me ha dejado espectacular o te puedes venir aquí y empezar a pintar, a pintar, a pintar y aquí puede pasar una cosa a ver si sale y es que como estamos cruzando varias zonas que ya hemos pintado anteriormente puede que en vez de añadirte un nuevo punto esté cogiendo, ahí está nos está cogiendo uno de los puntos que teníamos que puede que sea este no sé si es este o otro punto ahí está este punto que lo teníamos anteriormente como hemos pintado en la misma zona lo considera un mismo punto pero si no hay ningún cruce cualquier cosa que nosotros añadamos fijaos, tú te vienes aquí pintas y lo va a eliminar ¿no te gusta esta zona? pues te vienes aquí ¿qué te has pasado? coges el borrador y borras la zona que no te guste para que eso no lo pinte una cosa interesante si nos venimos aquí por ejemplo pintamos a este señor y dices ¡ah! un poco raro vamos a hacerlo grande para que se vea un poquito mejor a ver qué es lo que hemos pintado con la letra Q vamos a pintar un poquito más que sea así y bueno en este caso es que ha quedado bastante bien pero una cosa importante imaginaos que no hubiera elegido bien el lugar que normalmente lo elige bastante bien tú puedes seleccionarlo se va a poner naranja y con el cursor lo vas a ir moviendo hasta que fíjate de manera súper precisa fijaos cómo vas a poder dejar pues las cuerdas o lo que sea en el lugar que a ti te interese funciona espectacular ya os digo prácticamente al nivel de lo que podíamos hacer con Photoshop y tú puedes seguir pintando en todos y cada uno de los sitios eso sería lo que es las nuevas capas de corrección las de clonación funcionan exactamente igual recordad la gran diferencia entre las de clonación y las de curación no lo repito muchas más veces es que básicamente una capa de clonación clona copia exactamente pixel a pixel lo que estemos clonando de un lugar origen a un lugar destino y las de corrección que son estas que estáis viendo son un poquito más avanzadas y lo que hace es fusionar copia y fusiona mantiene la luminosidad de las zonas y lo que va añadiendo es un poquito la textura de diferentes lugares es un poquito más avanzado pero no siempre es mejor una de corrección por ejemplo hay veces que quieres clonar si te vienes yo que sé a esta foto que tenemos aquí pulsas la tecla S y fijaos lo que vamos a hacer vamos a hacer un poquito más grande vamos a suponer que queremos copiar esta estalactita yo que sé aquí por ejemplo en este pedrolo seleccionas la tecla S y nos sale nuestro pincel lo principal es elegir el origen en este caso esta estalagmita pues dices venga el origen es esta piel de cica de aquí fíjate ya tienes el origen y tú seleccionas tu pincel cambias aquí un poquito la dureza si quieres que sea un poquito más duro y empiezas a pintar y pintas y fíjate al estar pintando lo que nos está haciendo dureza, tamaño, opatidad lo tenemos más o menos bien lo que nos está haciendo es pintar directamente esa estalactita pixel a pixel aquí no está corrigiendo absolutamente nada y si tú te has pasado pues dices venga me he pasado coges la tecla E de borrador y dices esto lo dejo fuera y funciona increíble la verdad es que funciona muy muy bien aquí lo que estamos haciendo recordad es pintando ¿qué ocurre? que podemos seguir pintando o clonando ¿cómo lo podemos hacer? si yo empiezo a pintar aquí me va a estar clonando exactamente desde este mismo punto de origen voy a quitarlo deshacer y lo que voy a hacer es con la tecla Alt seleccionar otro nuevo punto de origen por ejemplo este de aquí selecciono otro nuevo punto de origen y aquí tengo este nuevo punto de origen que es totalmente diferente a este con lo cual si yo me vengo yo que sé aquí por ejemplo y empiezo a pintar con mi con mi pincel voy a empezar a pintar con Alt ahí lo tenemos el punto vamos a ponerlo y con Alt voy a empezar a pintarlo ¿y qué estás pintando? exactamente pues este punto con esta está la tita con tu pincel lo estás recordad clonando ¿qué te pasa si no te gusta como queda? pues te viene con tu borrador letra E y empiezas a refinarlo y funciona bastante bien ya veis que no estoy haciendo prácticamente no estoy teniendo ningún ningún cuidado bien y esa es de las primeras novedades la segunda es una muy muy guapa que es el poder ver el antes y el después por fin tenemos una herramienta de antes y después como Dios manda es espectacular funciona muy muy bien y lo vais a ver por ejemplo un ejemplo muy muy sencillo si vosotros venís a esta fotografía de la vía láctea en la que he aplicado los estilos para pasar de un antes que no tiene absolutamente nada que ver a esta fotografía tan espectacular recordaréis os enseñé en el vídeo del jueves pasado como se hacía esto fijaos 16 capas máscaras de luminosidad es súper súper complicado y si queremos ver el antes y el después tenemos varias maneras extrañas de hacerlo la primera y la una de las más rollo es hacer una nueva variante pulsando F7 y moviéndote de una a otra si pulsas una nueva variante con F7 pues te genera la capa y tendrías que ir para adelante para atrás etcétera no es especialmente útil la manera más habitual era utilizar este botón de restablecer problema es que si le pulsas el botón de restablecer te va a corregir te va a eliminar absolutamente todo lo que tengas con lo cual para hacerlo temporalmente había que pulsar el botón alt y pulsarlo y con archivos tan tan complicados como esto esto tardaba bastante en fijaos en acelerantes pues puede llegar a tardar dos o tres segundos con lo cual no es especialmente útil que tenemos ahora este maravilloso botón que tenéis aquí si no os aparece simplemente pulsar botón derecho en la barra y personalizar y lo elegís y este botón derecho lo que nos va a permitir es ver el antes y el después simplemente clicando clic 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 y podemos utilizar el atajo de teclado y antes y después súper rápido da igual las capas que tengas que es totalmente instantáneo pero lo mejor es que podemos elegir dos modos este modo que tenemos de toda la imagen o pulsando mayúsculas y para cambiar tenemos este modo en el que podemos ver este deslizador que funciona muy muy guay es súper visual y funciona prácticamente bueno prácticamente no con cualquier fotografía que tengamos fijaos como tenemos el antes y el después podemos ver aquí lo que hemos hecho anteriormente funciona al 100% si te vienes al 100% funciona espectacular funciona muy muy bien incluso otra cosa que a mí me gusta mucho es que podemos elegir varias fotografías esta ¿cuál es la que tenemos de la vía láctea? esta de la vía láctea por ejemplo esta las fotos que nosotros queramos y fijaos como va moviendo el deslizador y vamos viendo el antes y el después en todas las fotos incluso si te quieres venir al 100% lo vas a ver al 100% en todas y cada una de las fotos y incluso fijaos esta fotografía está en vertical en modo retrato y estas están en horizontal pero el deslizador llega a la misma velocidad siempre a cada uno de los extremos porque van cambiándolo así que si estás haciendo una sesión con muchas fotos en retrato y vertical no vas a tener problemas porque así funciona muy muy bien recordad tecla Y ponemos el antes y el después y si pulsamos mayúsculas Y lo que nos va a permitir es cambiar el modo modo completo que creo que es más útil es el que yo acabaré utilizando este modo en el que se ven sí o no las fotos puedes añadirlo a cualquier atajo de tecla que quieras o con el deslizador que bueno está muy muy chulo pero yo creo que ya te digo que lo utilizaré bastante menos esas son las dos principales novedades aunque la tercera que a mí más me ha sorprendido cuando me enteré quizás sea la que más te interese si cumples una serie de requisitos y es que hasta ahora teníamos Capture One Pro que es la versión completa con todas las funcionalidades y que acepta archivos RAW de todas las cámaras Capture One para Sony y Capture One para Fujifilm que son exactamente igual que el Pro pero solamente leían archivos de cámaras Sony o de cámaras Fuji y esos eran bastante bastante más me ahogo perdón madre mía eran bastante bastante más económicos ¿qué ocurría? que si tenías otra cámara tenías que comprarte la versión Pro aunque no fueras a utilizar otros archivos a partir de hoy amigos acaba de nacer y podemos bautizarle Capture One para Nikon si tienes una cámara Nikon estamos de enhorabuena porque a partir de ahora existe una nueva versión igual que la de Sony y la de Fuji que es exclusiva para los archivos Nikon pero que tiene todas las funcionalidades absolutamente idénticas a las que tiene Capture One Pro así que ya puedes descargar Capture One para Nikon y básicamente esas son las tres novedades las nuevas capas de corrección y clonación que funcionan muy muy bien el nuevo antes y después sin manera de verlo y el que exista la nueva versión para Nikon me parecen tres novedades muy muy buenas pero amigos de Capture One yo sigo echando en falta esa posibilidad de hacer panorámicas con las fotos así que si nos estáis escuchando por favor implementarla queremos poder hacer panorámicas con nuestros archivos RAW y sé que muchos de vosotros estáis deseando poder utilizar varios archivos RAW con diferentes exposiciones para hacer un bracketing yo creo que con esos dos toques Capture One sería absolutamente redondo esto que han hecho es un paso más un pasito más para mejorar el que para mí es el mejor revelador de largo de archivos RAW y nada más si lo queréis descargar que lo sepáis como os he dicho es totalmente gratis podéis ir a vuestra cuenta con vuestro login y vuestro password y ahí tendréis vuestra descarga si no lo encontráis no me escribáis a mí que no tengo absolutamente nada que ver con Capture One les escribís a ellos y les dais la turra a ellos por cierto si queréis probar Capture One es totalmente gratuito tenéis abajo el enlace para probarlo amigos de Nikon echarle un ojo que os va a funcionar muy muy bien tenéis la versión para descargarlo totalmente gratis una versión de 30 días sin ningún tipo de problema amigos como siempre esto es lo que os quería contar buena versión como siempre me despido de vosotros nos vemos boom mola lo de antes y después antes después antes después me gusta la cordillilla está chulo antes después me quedo tonto antes después antes de boom la cordillilla me